La vida es un tren No sube y queda delante Qué fácil es volar sin cuerdas que te aten al suelo Tan solo dejerme llevar Siempre supiste que tu mente te llevaría al cielo Pero yo quiero mucho más Siempre he tenido claro lo que quería hacer Pero quizás por miedo yo siempre improvisé Ahora con veintitantos solo quiero correr Y perseguir mi sueño no tengo nada que perder Y yo ya sé que tú no ves lo que yo estoy intentando hacer La vida es un tren Y hay gente que no sube y queda delante Qué fácil es volar sin cuerdas que te aten al suelo Tan solo dejerme llevar Siempre supiste que tu mente te llevaría al cielo Pero yo quiero mucho más Pero yo quiero mucho más Pero yo quiero mucho más Y no sé qué va a ser de mí y de esto Pero sé que el camino es el premio Y no tengas miedo de dejar tu huella Tú solo sigue persiguiendo estrellas Qué fácil es volar sin cuerdas que te aten al suelo Siempre supiste que tu mente te llevaría al cielo Tan solo dejarme llevar Pero yo quiero mucho más Pero yo quiero mucho más Pero yo quiero mucho más ¡Gracias!